Listo para vosotros, vuestros ojos, pedazo de grupo Hip Hop New Style, David, ellos son Big Bones. Algunos nacen para sentarse junto a un río. A algunos les cae un rayo. Algunos tienen oído para la música. Algunos son artistas. Algunos son nada. Algunos se tienden de botones. Algunos saben de Shakespeare. Algunas son madres. Y otras bailan. Sonido. 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 ¡Gracias! 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 Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá.